Vamos a gozarnos con nuestro Dios En esta hora nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno En esta hora nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar En esta hora nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno En esta hora nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Y palmen las manos todos con mucha alegría A todos Con mucha alegría Todos sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora que libre soy, ahora que salvo soy Ahora siente el poder de la presencia de Dios Ahora siente el poder de la presencia de Dios Que se mueva ahí, que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva en tu corazón Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva en tu corazón Ahora que libre soy, ahora que salvo soy Ahora que libre soy, ahora que salvo soy Ahora siente el poder de la presencia de Dios Ahora siente el poder de la presencia de Dios Cuando le alabas, el poder de Dios se mueve en tu vida Aleluya Como las aguas del rino cuando llegan a la mar Como las aguas del rino cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora que libre soy, ahora que salvo soy Ahora que libre soy, ahora que salvo soy Ahora que salvo soy, ahora siento el poder De la presencia de Dios Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora siento el poder de la presencia de Dios De la presencia de Dios Vamos a cantar que Cristo vive Él está con nosotros aquí, aleluya Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo La tengo La unción La unción está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo 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 La unción está sobre mí No lo entiendo Pero la tengo Ahora Cantamos otra vez Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La opción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo Otra vez, la tengo La opción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Amén, en todo nuestro ser, adentro Que bueno eres Jesús, maravilloso eres tú Incomparable tu paz, inagotable tu amor Por eso quiero alabar, por toda la eternidad de corazón Que bueno eres Jesús, que generoso eres tú Inigualable el poder, cuán admirable tu luz Por eso quiero alabar, por toda la eternidad Señor Jesús, Señor Jesús, serme aquí Estoy a disposición, haz lo que quieras de mí Y cambia mi corazón, sólo te quiero seguir Y serte fiel hasta aquí, Señor mi Dios Señor Jesús, serme aquí, estoy a disposición Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón Sólo te quiero seguir, y serte fiel hasta aquí, Señor mi Dios Qué bueno eres Jesús, maravilloso eres tú Incomparable tu paz, incomparable tu amor Por eso quiero alabar, por toda la eternidad de corazón Qué bueno eres Jesús, qué generoso eres tú Inigualable el poder, cuán admirable tu luz Por eso quiero alabar, por toda la eternidad de corazón Señor Jesús, serme aquí, estoy a disposición Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón Sólo te quiero seguir, y serte fiel hasta aquí, Señor mi Dios Señor Jesús, serme aquí, estoy a disposición Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón Sólo te quiero seguir, y serte fiel hasta aquí, Señor mi Dios Haz lo que quieras de mí, y cambia mi corazón Como corre el río, en todo un ser Como corre el río, en todo un ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como corre el río, en todo un ser Como corre el río, en todo un ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como río, como río Como ríos de agua viva, que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, en este momento Como río de agua viva, que salta hacia arriba Yo llevo dentro, yo llevo dentro Yo llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento Espíritu Santo, en este momento Espíritu Santo, es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Espíritu Santo, en este momento Como corre el río, en todo un ser Como corre el río, en todo un ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como corre el río, en todo un ser Como corre el río, en todo un ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Como río de agua viva, que salta hacia arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento Espíritu Santo, Espíritu Santo, en este momento Como río de agua viva, que salta hacia arriba Yo llevo dentro, yo llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento Espíritu Santo, en este momento Es que yo confío en Cristo, mi Rey 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 Tú, Satanás, ¿quién lo sabes? Y en las buenas, y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo contigo El mismo Dios El mismo Dios es testigo Que lo digo Con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso, por eso, por eso a Cristo le voy Él nunca pide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca es pobre Un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siendo un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y demostró su todo Tu, Satanás, ¿quién lo sabes? Que en las buenas Y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios El mismo Dios es testigo Que lo digo Con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Más con Cristo Por eso, a Cristo le voy Él nunca pide distancias Él no conoce derrotas Por eso, a Cristo le voy Nunca de los lucas podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siendo un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Allá en el calvario, en aquella tumba, demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo Señor, ilumina mi ser Dame de tu santo espíritu Quiero sentirlo otra vez manifestándose en mi vida Quiero sentir mi corazón lleno de alegría Ven nuevamente en mi, te abriré mi corazón como aquel día Ven nuevamente en mi, te abriré mi corazón como aquel día El gozo de mi salvación, quiero sentir Como aquella vez cuando yo te conocí Yo quiero revivir Señor, mi primer amor Ven de la mente en mi, te abriré mi corazón como aquel día Ven de la mente en mi, te abriré mi corazón como aquel día Como aquel día, te abriré mi corazón Ven de la mente en mi, te abriré mi corazón como aquel día Ven de la mente en mi, te abriré mi corazón como aquel día Si tu Señor, en la cuesta del Calvario Ven de la mente en mi, te abriré mi corazón como aquel día Ven de la mente en mi, te abriré mi corazón como aquel día Y te abriré mi corazón como aquel día Pero Señor, es muy difícil imitarte Llevar tu cruz, es muchas veces agobiante Pero si estás cerca de mí, para ayudarte Como mi cruz, sufro mis pruebas, ya sin quejarme Y te abriré mi corazón como aquel día Que no te abríen si nada Ayúdame Señor, a ser como tú fuiste, ayúdame a llorar como lloraste, yo quiero Señor, amar como tú amaste. Ayúdame a triunfar Señor, como triunfaste, pero Señor, es muy difícil imitarte. Llevar tu cruz, es muchas veces agobiante. Sufro mis pruebas, ya sin quejarme. Si tuvieras fe como un grado de costaza, así lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grado de costaza, así lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grado de costaza, así lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grado de costaza, así lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá. 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 Un día orando, le dije a mi Señor. Tú el alfarero, y yo el barro soy. Moldea mi vida, a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. 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 Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Podría pedirte tantas cosas. Seguro estoy que me responderías. Seguro estoy que me escucharías. Que estás atento a mi oración. Podría pedirte yo ya nada, con tu amor yo ya tendrías. Para vivir tan feliz. Para vivir tan feliz hasta el día en que tu ya vengas por mi. Y sabiendo que tú me escuchas. Y sabiendo que tú me escuchas. Que estás atento a mi oración. Solo una cosa yo quiero pedirte. Solo una cosa yo quiero pedirte. No me la niegues mi Señor. Que nunca deje yo de agradecerte. Que estoy aquí para adorarte. Que estoy aquí para servirte. Que estoy aquí para alabarte. Que nunca deje yo de agradecerte. Que nunca deje yo de agradecerte. Pero que nunca deje yo de agradecerte. Lo que tú hiciste y haces por mí. Y sabiendo que tú me escuchas. Que estás atento a mi oración. Que estás atento a mi oración. Solo una cosa yo quiero pedirte. No me la niegues mi Señor. Que nunca deje yo de agradecerte. Que nunca deje yo de agradecerte. Que estoy aquí para adorarte. Que estoy aquí para servirte. Que estoy aquí para alabarte. Que nunca deje yo de agradecerte. Que nunca deje yo de agradecerte. Pero que nunca deje yo de agradecerte. Que nunca deje yo de agradecerte. Lo que tú hiciste y haces por mí. Lo que tú hiciste y lo que haces por mí. Que nunca deje yo de agradecerte. Que nunca deje yo de agradecerte. Que nunca deje yo de agradecerte. Gracias.